Mira, hay un hecho que realmente yo creo que ya colma todo, y es lo que se ha hecho con las viviendas de protección oficial. Están hechas en suelo, que es patrimonio de los ciudadanos. El suelo es gratis. En muchos casos se han hecho con colaboración de dinero público para realojar a pobres. Dicho así. Bien, la señora Ana Botella ha tenido a bien coger esas viviendas y vendérselas a los fondos buitre. Pero es que lo primero que han hecho esos señores es duplicar el alquiler que estaban pagando. Es decir, gente que estaba pagando 150 o 200 euros pasa a pagar 400. No tiene dinero. En muchos casos son mujeres que les ha dejado el marido, tienen dos hijos, tal, ven, parados, etcétera, que lo están pasando mal. Les duplican. Como no pueden pagar el alquiler, los echan. Les piden, si quieren, en algunos casos, 140.000 o 200.000 euros por el piso. No lo pueden pagar a la calle, los desalojan. Esos pisos pasan a los fondos buitre por 60.000 euros. Que en algunos casos sí los podrían pagar. Con amigos, con colaboración de la familia. Les echan. Esos pisos salen al mercado de nuevo por 200, 300.000 euros. Es decir, unos pisos que hemos pagado a los ciudadanos pasan. Se los venden a unos señores a precio puta que se llama. Y esos señores echan a la gente, a los pobres, a los desgraciados, a los que no tienen nada, los ponen en la calle y los vuelven a sacar especulando. Bien, yo lo que quiero decir es que cuando cambio el Ayuntamiento de Madrid, yo no me conformo con que la señora Nabot ya coja la cartera y se vaya. Yo quiero que esa señora se siente en un juzgado por prevaricadora. Que explique delante de un juzgado. Yo quiero que esa señora explique delante de un juzgado. Y así, por lo menos, que tenga que aprenderse lo que lo explique en inglés, como le salga de él. Pero que explique exactamente esa medida en que beneficiaba la ciudadanía y en qué momento ella decidió que eso era bueno para la gente que estaba allí rehabilitada. Y luego que expliquen por qué, y esto es verdad, muchos de los funcionarios del Instituto de la Vivienda están metidos en esos fondos buitres. Esto hay que hacerlo y hay que hacerlo ya. Ellos lo llaman maturismo político y yo lo llamo justicia.